Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en House Flipper Chicos y hoy quiero un pedazo de reto de mil pedazo de likes ¿Por qué? Porque chicos se viene el momento en el que nos vamos a comprar nuestra nueva casa Aquí vamos al buscador Y como dije que me gustaría comprar esta casa con mi garaje y todo Chicos, esta casa tiene 105 metros cuadrados, nada que ver con la choza que tengo Terreno alrededor de la casa, 1400 y pico y número de plantas 1 Una casa con un garaje, vale, garaje para reforma general Los muebles y el coche del anterior perpetuo incluidos en el precio Vale, estas son las fotos de la casa, un momento Uff, va a haber que hacer una remodelación guapa, eh Ostras, me compro la casa chicos, me compro la casa ¿Has comprado la nueva casa? ¿Quieres mudarte ahora ella? ¿O prefieres quedarte en la oficina? Podrías ir a la casa que has comprado en cualquier momento Usando los wicket Voy a permanecer en la que estoy, vale Adquirido 2 Vale, o sea, desde el ordenador en adquirido Selecciono la casa Y puedo ir clicando aquí Mira, 20 metros cuadrados a 105 Y aquí puedo ir a la casa Me quedo con 6000, vale ¿Qué vamos a hacer ahora chicos? Algo, vamos a hacer un 2x1 Vamos a ver la casa que tenemos comprada Pero antes vamos a hacer una cosa Que teníamos que haber hecho desde hace ya bastante tiempo Y es lo siguiente A ver ¿Puedes comprar un lavabo? Vale Vamos chicos a comprar para esta casa Cosas Pues nuevas Lavabo con mueble Con mueble vago O lavabo inestable No Instalable Vale, sí, sí con el instalable Y lo ponemos aquí Vale chicos, vamos a montar Vamos a arreglar lo que viene siendo esta casa chicos Para que podamos Vale, creo que era esto Vale, para que podamos venderla por más dinerito Vale, esta casa tiene que quedarse Perfecta para sacarle más dinerito En el momento de venderla Porque para qué queremos dos casas Sino que para molestar Nah, dos casas no Yo quiero una sola casa Y guay Así que chicos La choza que tenemos Vale Empezamos a remodelarla Empezamos a ponerle las cositas Para sacarle más dinerito Probablemente también voy a cambiar la pared Y toda la historia Que quizás es lo primero que debería haber hecho Pero da igual Vamos a hacerlo de esta manera Vale Vamos a poner esto aquí Y ahora sí que ponemos esto aquí, ¿no? Vale Vale Vale, vale Le ponemos esto Y apertamos esto ¡Madre mía! Ya está instalado Aquí que podemos ponerle Radiador de baño Y aseo Vale Aseo Radiador de baño Aquí Compramos Y lo ponemos Monta Pues vamos a montar, chicos Primero esta pieza Vale, primero las de abajo Obviamente Luego las de arriba No podemos encajarlo de arriba Si no está lo de abajo puesto Porque sería Instalarlo de una forma errónea Vale Vamos a poner esto Vamos a poner esto Y vamos a poner Vale Lo ponemos Lo ponemos Y lo ponemos Perfecto Un aseo Pero si no me No me sale Un aseo Cuadros, camas, azulejos, escayola, no sé qué Puertas, sillas, sofá, bla, 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 bla No me sale para poner un aseo Y aquí una ducha Vale Ducha instalable Venga La ducha la ponemos aquí Vamos a montar la ducha A ver esto cómo va Cuántas cosas Vale Las cuatro piezas las tenemos que poner aquí ¿Esto es lo que irá al suelo? Imagino que sí Perfecto Perfecto Vale Esto aquí Esto aquí El tornillito aquí La primera ducha que monto ¿Eh, chicos? Esto sí Esto es como la que tengo yo en casa Es como la que tengo yo en mi casa, chicos Esta ducha O sea, es Tiene eso ahí abajo ¿Vale? Para el agua Ponemos aquí esto Ponemos la mampara Esto es lo que va a la pared Ponemos aquí los grifos ¿Qué le falta? Ah, vale, vale, vale Hay que enroscar esto ¡Uop! Y esta casa la vamos a vender Por una cantidad Lo más razonable posible, ¿eh? Vale Perfecto Vale Espero que esta mampara no pierda por aquí nada El pomo Esto es para abrirlo, imagino Cuidado Que si le das demasiado Lo mismo tú te la cargas Vale Lo colocamos Ponemos esto aquí Como brilla la mampara Tiene un brillo aquí en la pantalla Impresionante ¿Vale? Atornillamos Y ponemos esto Pues chicos De 61.000 pavos No vamos a decir ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Ah, vale Las esquinas Vale No vamos a decir que hemos perdido Porque vamos a decir que hemos invertido Chicos, esto no es una pérdida Sino una inversión Luego la otra casa también la remodelaremos Súper bien Y la... Bueno, ya la venderemos por otra mejor ¿Vale? Esto estaba valorado en 22.000 Esta choza en la cual estoy ahora mismo Vale El carajóncito para abajo Y... Mirad, chicos ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Vale Me falta un aseo Pero es que el aseo no me deja tal cual como aseo ¿Veis? No sale Equipamiento de cuarto de baño Inodoro Pues será esto Será el inodoro Compacto Inodoro Vale Lo colocamos y lo montamos Vale Me pone aseo y después me pone inodoro A ver ¿Por qué no hacemos las cosas bien de primeras, compañero? ¿Por qué no se llama aseo también y ya está? Vale Pues ya está instalado Lo que me haría falta es que no sé si puedo poner ahora mismo racholas o no Eso no tengo ni idea Claro, es que si no puedo poner racholas A ver Utensilio domésticos Eh... Azule... Baldosas No sé si podré... ¡Uy! Mira para el baño Estas O estas Comprar ahora ¿Se pueden poner así? Ajá ¡Ole! ¡Que sí! ¡Ole! ¡Que sí! ¡Je! Mira, chicos ¡Hala! Ya es otra cosa esto, eh Pues vamos a comprar ahora de baldosas Azulejos Hombre, yo creo que puede quedar bien así Comprar ahora Vale Vale A ver ¡Ah! Todavía no está disponible Bueno, pues me las dejo ahí Me las dejo ahí Voy a comprar un radiador Vale, radiador Vale, tengo que dar a todos, ¿no? Radiador De estos Vale ¿Por qué no me deja? Puse para devolver a la tienda Creo que es porque está la cama en todo el medio, tío Vale Vale, me lo voy a comprar Ahora, correcto Era porque estaba la cama en todo el medio Vale, ponemos esto ¡Ay, qué pena! Pues a lo mejor en este capítulo no podemos vender esta casa Entonces quiero darle el baño también remodelado, reformado, todo bien Vale, perfecto Y ahora esta cama Y ahora esta cama No, espérate Esta cama es que lo que vamos a hacer es venderla Y esta alfombra también la vamos a vender Y eso también lo vamos a vender Y la puerta también la vamos a vender A ver Una puerta Vamos a poner la casa que tenga una O sea, una señora puerta Ya está Una puerta a la mar de hermosa Vamos a ponerle aquí una cama Vale, una cama que esté, pues, bonita No sé, esta cama Mira, así mismo, sí, total Para gusto los colores Y para colores Los dolores Mira, chicos Así ya no está pegada al radiador tampoco Es una cama que está mejor O sea, a ver Esta casa Supongo que el valor sigue siendo igual Uy, espérate Que le he dado lo que no quería Casas Adquirido 22.000 Vale, luego hay una puja Que se hace Y la puja Pues es el dinero que nos van a dar No veo nada mal Lo otro Los azulejos Debería de Poder ponerse bien A ver un momento El portátil Lo vamos a dejar ahí Vamos a vender esto Y esto, vale Y vamos a comprar un escritorio Yo creo que un escritorio Yo creo que con este escritorio Ya va que Ya va de sobra A ver Giramos un poquito el escritorio Y lo colocamos aquí La silla La colocamos aquí Y el portátil Muy importante Porque si no No podemos hacer nada De encargos ni nada Lo vamos a colocar Pues aquí El portátil Es para el trabajo ¿Vale? La mesa está un poco girada Ajá ¿Y por qué se gira así? Bueno Imagino que ya está bien Vale Pues oye Ha cambiado todo un poco Tiene mucha mejor presencia Esto Y salimos Mirad O sea Con su puertecita Guay Sus cosas bien Vale Sus escritorios Sus cositas Me faltarían los azulejos Mmm Aunque si queremos venderla ya Ya veremos ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Para empezar Un encargo Que no sé si se quedará a la mitad Y lo podré luego continuar No Vamos a ir a nuestra nueva casa Para verla ¿Vale? A ver Aquí Ir a la casa Vale chicos Vamos a ver nuestra nueva casa Guachaval Guachaval A la izquierda Puedes ver La ventana de los compradores Vale Las acciones Presta pedir atención A los que están arriba Cuanto más del tren Más dinero Estarán dispuestos a pagar Por esta casa Vale A la izquierda Puedes ver Mineral de los compradores Vale Vale ¿Y yo cómo accedo A esa parte De los compradores? Vale Pues se supone Que todo esto Lo tenemos que limpiar ahora Vale Quitamos toda la porquería Que hay aquí Toda la basura Dios No hay ni En esta casa Mi nueva casa Mi nuevo hogar No va a tener porquería ¿Qué va? ¿Qué va? Espérate What the fuck What 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 No tiene esto Porque Ay mira 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 Colocar baldosas Ya puedo Ya puedo colocar baldosas O sea Me puedo ir a mi A choza A colocar las baldosas Ya Vale Así pongo las de las baldosas Del baño Uff Este espejo No tiene ni reflejo Chaval Que miedo Uff Está hecha Cucarachas A tope Taralaralala Que asco Por favor Que me acaba de dar Uff Limpiemos 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 Madre mía La de mierda Que hay aquí Chaval Gua Vale Vale Los antiguos propietarios Menudos cerdos Eh Dios La telaraña Tú Dios Que asco Se puede quitar la telaraña Si Si Se pueden quitar Gua Chaval Estoy pasando mucha tirria Chicos Gua Pero mucha tirria Eh Lo que acabo de comprar Menuda choza Estoy quitando Lo más gordo Vale La limpieza Esta ya la haremos En el siguiente Vídeo Capítulo Vale Neumáticos Y todo Tío What Un momento Un momento Esto no se puede vender No Bueno Puedo vender Las estanterías Alfombras Eso si que se puede vender Vale Oye Pues mira Voy a venderlo Todo Lo de la casa Total Si está hecho una Santa porquería Ahí Ahí Oye No me han dado dinero Por la telaraña ¿No? Ah vale Digo No me lo creo ¿Sabes? No me creo Dios Dios Las cucas Gua Es que encima Tienen sonido Escuchad chicos Escuchad eh Que asco Que maldito Asco Después de todo Aquí hay que limpiar A fondo Vale 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 Pero si ya estoy limpiando Yo El gracioso que dice Estoy limpiando Lo de todo Fuera 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 Todo Fuera todo Que está Que da asco Fuera todo Vaya desastre Vaya Vaya Aunque si eh Luego vais a rifar Mis casas Desgraciados Luego vais a rifar Mis casas Vale A ver Limpio Por aquí Limpiamos El salón Vale Limpiamos Esto Pero si estoy limpiando La yo Que me estéis contando Locos Que me estéis contando Si estoy haciendo limpieza Yo aquí Estoy haciendo chicos Lo que yo haría En cualquier casa Entrar Vaciar De Uy va Un momento Aquí está Un sitio para libros Oh el coche El coche por Oh el coche Por mil y pico pavos Chicos El coche por casi Dos mil pavos Hoy a lo mejor No ganaremos el dinero De hacer una misión De estas Pero a lo mejor Dos mil euros Si que me saco por el coche Vamos a ver el coche También como está Vale O sea A lo mejor el coche Me interesa quedármelo Me estoy sacando dinero Realmente Ahora Si Vale Vendo la estantería Y que se caiga todo ¿Sabes? Esta queda asco Toda la casa Tío La voy a remodelar entera Os lo prometo Que la vamos a vender Por un pastizal Vale A mi me ha costado Cincuenta y dos mil Veremos por cuanto La vendo El coche son Oh La puerta del garaje Uy La luz esa No la vendo Leche El coche son dos mil euros Pero está hecho polvo Tío Fuera Dos mil euros Que me llevo Vale Abre y cierra Vale ¿Cómo me voy a mi antigua casa Ahora mismo Si no tengo el portátil? Vender casa al enter Encender la linterna de enfrente Tal Tableta aquí Y no me puedo ir a mi casa Y no me puedo ir a mi casa Desde aquí Ni nada ¿Cómo me iría a mi casa Si no tengo el portátil a mano? Tienda Compradores Ajá Ajá Vale Mejora No tengo ninguna mejora Estadísticas Galería ¿Cómo me iría? A ver Eh Nueva ventaja atrás Ah vale Que me dan una ventaja Si vengo una casa Incluso Vale Pero es que no quiero vender Caja O sea Casa Quiero A ver Irme para allá Imagino que por la puerta Vale Nuestra nueva casa Un momento Vamos a cerrar aquí Vale Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Para que se quede todo seguro Y cerrado Y vamos a poner en venta Nuestra casa A la otra Vale Vale Ya está esto Vale Si sale Se guardará Vale Volver a la oficina Si Volver a la oficina Imagino que me tendré que comprar Un ordenador portátil Para esta casa No lo sé Para ver las misiones Lo que me gustaría Ya esta choza De Madre mía De 16 metros cuadrados Y el baño de 4 Vale 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 Chicos Vamos a Cambiarlo del baño Vale Vamos a Cambiarlo del baño Vale El baño Lo vamos a dejar bien bonito Vale Para que la casa Nos ofrezca más dinero Por ella El suelo Ya el de fuera No lo veo tan mal Tampoco Vale Colocamos El baño ahí Con sus azulejos Con su suelo No es lo mejor del mundo Vale chicos Pero es que tampoco Iba a poner aquí Lo mejor del mundo Esto es para sacarme Un dinero extra Por compensar La compra De aquella casa Uy Vale A ver como se vería Con la luz encendida Oye pues se vería bonito Oye Poca broma Venga Vamos a poner esto En cuanto tengamos La mejora de colocar azulejos La pongo Porque vamos super lentos Vale Hay que comprar otra puerta Para el baño Ahora que me estoy dando cuenta Está echando a mi Esta Vale Un baño de 4 metros cuadrados Para que más ¿No? Para que quieres un baño de 20 Para tener que estar por el baño Dando vueltas No llegas al váter Y te me das encima Que va Vamos a tener que comprar Más de esto Creo yo Vale Oye Pero mira De las cosas que me faltaba Por hacer Esta es una Así que si azulejos Ya puedo poner Habéis dado cuenta Ni tiro la pared Ni quito los azulejos Que hay Eso me parece un error Del juego Los pongo encima ¿Sabes? Pomba Es un verdad Te quita milímetros Y centímetros de pared Por cada pared Contad lo que estoy quitando Un momento Lo de la ventana ¿Qué le pasa? Está llena mierda Vamos Que tiene más porquería Vale Vamos a comprar Más azulejos ¿No? Azulejos Habíamos comprado Estos Vale Como que Club, club Le echa aquí Así Y los ponemos aquí Ahí está Y esta casa Ya veremos Por cuánto la podemos vender ¿Eh, chicos? Vale Vale Pero esta casa Es que Yo digo esta casa ¿Vale? Porque Bueno Es donde he vivido hasta ahora En este juego Pero es que esto no es una casa Es que esto es una choza Esto es ¡Hala! Y eso es un camionaco ¡Madre mía! Que viene el camión de los azulejos Que nos traen más Ese camión de la obra, chicos Todo lo que he limpiado Ha pasado el camión de la basura Ahora mismo, ¿vale? En verdad Ha pasado por la ventana No lo hemos visto Porque la carretera no da por aquí Pero se ha llevado Toda la porquería que tenía Pues aquella casa Acaba de pasar por aquí al lado Total La casa Como está cerquita A ver Que sí, que sí, que sí Que yo me pongo aquí Y ya, vale, vale Oye, no podré poner azulejos Hasta por la ventana Eso tendré que poner algo de pintura O sí ¡Ay, que sí! Queda raro Pero los voy a poner Así no tengo que comprar pintura después A ver Vamos a meterlos por dentro Vamos a ponerlos también por fuera Así Oye, mi cuarto de baño Ahora lo estoy cogiendo hasta A ver, ventila ¿Qué viene siendo? No se abre Creo que es porque tengo esto en la mano O no O es que no se abre No lo sé Vale Vamos a colocar esto aquí Ahí va el otro, chicos O sea, el otro camión El otro camión Ese camión es el de los muebles Ese es el que se está llevando los muebles ¿Vale? O sea, uno se lleva la basura Ese se está llevando los muebles Es que claro Hay que contratar a varios camiones para esto Porque Es que mucha porquería lo que había Vale, voy a tener que comprar más Vale, a ver Más azulejos Vale Y ponemos Bueno, tampoco me va a sobrar tanto, tanto Oye, pues mira ¿Quién ha visto un baño con azulejos Hasta en ese rincón, ¿sabes? Normalmente Iría la pinturita ahí Y a tomar por saco Pero no El título que hace Es Special Number Special One Y a tope Ahí Que nos queda simplemente Ese trozo de pared Y ese trozo de pared Ahí está Venga Ponemos esto por aquí Oye, pues el baño No, os lo digo de verdad, ¿eh? Parece otro Le estoy cogiendo hasta cariño a esto No le quiero coger cariño Porque lo voy a vender ya O sea, lo voy a vender Y a tomar por saco Que menuda choza Es la que he estado viviendo, ¿sabes? Abrimos aquí Para poder mirar por aquí Vale No me gustan estas puertas Que se abren así Me gustan más que sean correderas Mirad, chicos Que feo se ve la de la pared Y ahora, pues ya se ve mucho Mejor, muy distinto Vale Ponemos por aquí Y me falta nada Poquito Aquí me van a sobrar azulejos Esto molaría Que tengas un inventario En el que se queden guardados Creo que tengo una mejora Así que voy a ponérmela ahora En cuanto tenga este puesto Vale Y es Monta 50% más rápido Coloca baldosas 50% más rápido Baldosas y paneles frontales Ajá 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 Pues como es lo que estoy haciendo Vamos a ello Vale Jo, jo, jo Ole, ole Que arte, chaval Que míralo Parezco manito Sa, sa Jo ¿Habéis visto? Madre mía Esto te vendo Por 5 euros Eh, también vendo la puerta Oh, oh Oh, oh Oh, oh Baldosas ¿Y qué baldosa había puesto yo? Esta Vale, suerte que la baldosas Vale, bueno Suerte que la baldosa ya está, ¿sabes? Epa Y una puerta Ahora una puerta Una puerta para el baño Aquí en todas Una puerta para el baño Puerta Esta Esta Eh, puerta blindada Porque como entra el título Cazo a genial Madre mía Ya podéis flipar, ¿sabes? Está bien puesta la puerta Yo flipo No seré yo Un crack de la construcción, ¿no? Oye Ojalá Me da pena ahora dejar esta lámpara, tío A ver Lámpara Pero de techo Oye, si puede Mira, mira, mira Halógena Lámpara halógena Vamos una Y dos por saco Ya está ¿Para qué más? ¿Para qué más? Oye, pues no queda tan feo Al final ha quedado esto más bonito Esto se lo vamos a dejar de recuerdo Y nada Lo que podemos hacer es usar esto Lo que vamos a hacer es En el siguiente capítulo Vendemos Es que ahora Ostras, esto ya es acogedor, tío Esto ya queda guay En el siguiente capítulo ¡Vendemos! Vendemos Y nos vamos a nuestra nueva casa Chicos, en el siguiente capítulo Vendemos, ¿vale? Así que nada Reventad el botón de like Ponedme por los comentarios Por favor Ponedme por los comentarios A ver quién acierta ¿Cuánto dinero pensáis Que me van a dar Por esta casa? Por esta Cosa Primera oficina, ¿vale? Está valorada en 22.522,11 ¿Vale? En 22.500 euros ¿Cuánto pensáis que van a pujar Por esta casa? Que de hecho ¿Cómo se vendería? Vendido cero A un momento A lo mejor al enter Encender Usar herramientas No, ¿cómo se vendería esto? Ir a la casa A lo mejor tengo que estar En la otra casa Para vender esta O esta no la podemos vender Bueno, quien lo sepa Que me lo diga en los comentarios A lo mejor no se puede ni vender ¿Sabes? Pero bueno, chicos Pues nada Que hacemos eso en el siguiente capítulo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye Ah, y decidme si os ha molado Como ha quedado esto Mira que guay Que workers Don't vejo Aúsica Asocietas Gracias.